Tengo recuerdos, siete, siete, de repente lo llevo, todo a mi alrededor Pinto que hicimos, todo lo que hemos visto, sabes, lo que salen todos, que lo sé yo Don't stop there, you care, cause I'm going down, por todo lo que quieres tú I never scared you, ever, cause I don't know how Querer a te brindes, por todo lo que quieres tú, todo lo que me das tú Oh, diré todo lo que quieres tú, todo lo que me das tú, lo que quieres tú No, won't let me cry No, won't let me cry No, 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 no woman no cry, no woman no cry. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking in a world of wisdom, let it be. Y en mi alma de darkness, ella está mirando en frente de mí, hablando de la sabiduría, déjame irme. Como un avión sin ella, yo he vivido toda mi vida, y he dicho cantar por ella, que me ha perdido toda mi vida. No, 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 no. Y a un petit francés qui est arrivé encore derrière, et il s'est dit, avec ces quatre accords je vais faire un tube, et après je vais arrêter de bosser. Non, no, 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 no. No, 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 no